Amigos, hoy os quiero poner un vídeo rápido para hablaros de el líquido que yo utilizo para limpiar la maquinaria de los relojes, las piezas de los relojes, los armides, los armides metálicos de los relojes y por si os puede ayudar como siempre para algo. Yo suelo utilizar dos tipos de alcoholes. Uno es este que se vende en cualquier supermercado, que es un alcohol de limpieza. Este es muy barato, este vale un euro y algo. Con este pues lo suelo utilizar para limpiar los armides y las cajas de los relojes. Es más barato, tiene un litro y la verdad que lo deja bastante, bastante bien. Después utilizo también este. Este es el llamado alcohol isopropílico, isopropílico. Esta botella de un litro vale sobre 12 euros. Por lo tanto, este vale 10 veces más que este. Este hay que utilizarlo para limpiar las maquinarias. Las maquinarias de los relojes, las piezas sensibles, las espirales de los relojes, los rubíes. En fin, hay que utilizarlos en pequeñas cantidades. Ya cuando os enseñe este aparato de ultrasonido, para limpiar por ultrasonido, esto vamos a hacer otro vídeo. Otro día os voy a explicar cómo se utiliza este alcohol con este aparato y eso lo vamos a dejar para otro día. Bueno, ciñéndonos al tema este del alcohol. Este alcohol, lo bueno que tiene el alcohol isopropílico es que es casi 100% alcohol. Tiene muy poca cantidad de agua. Entonces, si metemos una, sumergimos en él una maquinaria de un reloj o las piezas de un reloj se secan muy rápidamente, muy rápido y no dejan rastro de agua. Entonces hay menos posibilidades de que se oxide y de que pueda dejar un rastro. Este es un alcohol muy bueno. Si me preguntáis en privado os puedo decir dónde lo adquirí yo, porque yo lo he comprado, me ha salido a... yo siempre solo he comprado un par de botellitas. Me ha salido a 11,50, pero lo suelen vender más caro. Este también es muy bueno para limpiar, por ejemplo, las lentes, lentes de los viniculares. Esto es una lupa vinocular y también lo utilizo mucho... Después lo pongo en este pequeño bote de spray. ¿Veis el bote? Lo pongo aquí y entonces para limpiar los cristales de los relojes es fabuloso. Porque ya os digo, lo deja limpio. Utilizáis un paño de esto de limpiar las lentes de microfibra y echáis aquí... Y para limpiar... Y para limpiar gafas, limpiar los cristales de los relojes es ideal. Ideal. Bueno, como siempre espero que os haya servido este vídeo de algo y no os digo que disculpéis mi pronunciación porque yo soy andaluz y me siento muy orgulloso de ser andaluz. Yo no soy un andaluz que anda por el mundo hablando fino y poniendo la F. Yo os hablo en el vídeo como hablamos aquí donde yo me he criado. En Andalucía, en Málaga, en la azarquía malagueña. ¿Puedo hablar fino? ¿Con la S y no con tanto CTCO? Ya sé que algunos me habéis criticado, pero bueno, es que yo me siento orgulloso de ser lo que soy y como soy. Y si eso es reposable, voy a seguir reposando, pero yo soy así y así moriré, como dice la canción. Bueno, pues nada, un saludo y de nada.